¿Tenés antojo de meterte en un gran estudio de televisión e ir directamente, no hablar con un productor para que trabajo caro, ir directamente al bufet y pedirle al señor que atiende, o la señora en el caso, me da ese sándwich de baguette todo entero, por favor? Exactamente. ¿Qué boludo? Exactamente. ¿Viste? Cómo me lees, eh. Sí, te leo. Me lees, me lees. I brought you a radio. Tal cual eso, tal cual lo que decís, también se me cruza, bueno, como no encontré ninguna canción que tenga que ver con baguette y todo, era eso, busqué otro antojo más. ¿Sabes qué? Se me antoja que encontré algo muy, muy antiguo mío, algo muy referente a mí, pero, ¿viste? Cuando haces limpieza y encontrás, y decís, oh, no, que estaba acá, que hasta arriba, que lo habías perdido, que ya te habías olvidado incluso que existía. Exacto. Muy de clase media, ¿no? Porque si no tenés nada, estás desposeído de todo, toda propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? No vas a encontrar nada. ¿Por qué? Mirá, mirá. ¿Por qué? Me recordé un funcionario, no me acuerdo quién fue, que después de que se inundara toda una gran zona en barro, dice, bueno, la gente perdió todas sus cosas. Bueno, no perdieron mucho porque son pobres. Un amor. Un amor, es gracioso porque es verdad. Las mentiras. Bueno, ahora tratando de levantar esta depresión que nos aplastó de la mismísima realidad en la que vivimos, los muchachos, más que clase media, ya una clase muy, muy establecida, los chicos de Edwin... Qué cínico, ¿no? Lo llamaron hace poco de un programa de televisión porque parece que encontraron la camioneta que utilizaron en su primer tour allá por 1964. Sí, una camioneta que hace 40 años que no tenía ni idea que existía, fue utilizada por la banda en sus inicios, específicamente en 1964. Esto es dentro de un programa, estos programas de History Channel, ¿no? Que hacen, este se llama American Pickers, que los conduce Frank Fritz y Mike Wolf. No, no tengo mucho el programa, pero resulta que encontraron esta camioneta que es una American Harvest Metro, este es el modelo. Es una van, pareciera a la Volkswagen, pero un poco más, más vieja todavía. American Hell. American. Sí, para googlearla, ¿no? American Harvest con H, H, A, R, B, corta, Harvester, Harvester, perdón, Metro. Esta tenía además un dibujo al costado de un humorista, un caricaturista llamado Robert Crump y el Erosmith. Robert Crump, bueno. Enorme, Robert Crump. Exacto, bueno. Con su cuarto Fritz. Está un dibujo inspirado en él que decía Erosmith al lado y era la camioneta que utilizaron durante su primera gira.